¿Qué tal juego amigos? Bienvenidos a un capítulo más en juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Marisol y estamos en un lugar muy mágico, estamos en las oficinas de Hallmark México y les vamos a presentar todo lo que tienen aquí atrás, que son las tarjetas, pero no estoy sola, me acompaña Irma, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú Marisol? Muy bien, muy contenta porque Hallmark, una, ya está muy presente en México y tenemos esta parte de las tarjetas que es algo muy simbólico para esta marca, platícanos. Ok, primero que nada estamos muy emocionados de que Juegos, Juguetes y Coleccionables nos visite, es de verdad para nosotros un honor que estén aquí. Y bueno, pues sí, es correcto, Hallmark empezó en Estados Unidos hace 100 años, poco más de 100 años, como una compañía de tarjetas de felicitación. De hecho, la historia es que el señor Hall llegó con su cajita de zapatos y de ahí traía unas tarjetas vintage, de esa, de la época victoriana casi casi, y llegó al YMCA y no tenía dónde dormir y puso una tiendita y luego abrieron otra y finalmente se convirtió en el emporio que es actualmente. Y está, hay presencia de Hallmark en todo el mundo y pues México es uno de ellos, ya llevamos aquí más de 30 años y sí, la tarjeta es nuestro fuerte, sin embargo ahora tenemos otras cosas que después hablaremos de ello. Claro. Y en las tarjetas podemos ver diferentes licencias, platícanos de ellas. Bueno, las licencias que tenemos en tarjetas son las de Snoopy, que se conoce más como Peanuts, tenemos tarjetas de Warner Brothers, Looney Tunes, DC Comics y tenemos también, déjenme ver, Star Wars, Star Wars, exactamente. Ahorita les enseñamos unas cuantas tarjetas. Por ejemplo, hay esta que está bien bonita, que es un cumpleaños para un niño, pero aquí en México la puedes utilizar para, hoy cumplimos dos días, hoy cumplimos dos meses y con los acabados de Hallmark, que siempre tienen un detalle especial. Esta, por ejemplo, trae ese brillito que se ve bien bonito. Luego, por ejemplo, tenemos también tarjetas en inglés aquí en México y sí se venden. A la gente que le gusta Snoopy, no importa en qué idioma se lo vendas, te lo compran. Es que a final de cuentas, aparte de que es una manera de demostrar cariño o celebrar algo, se vuelve un artículo coleccionable, entonces en cualquier idioma que vengan, los coleccionistas de Peanuts o de cualquiera otra de las licencias, pues lo van a querer. De hecho, hay personas que compran la tarjeta porque les gusta el personaje, ni siquiera la van a regalar. La compran porque les gusta y pues igual y la van a poner como decoración en su recámara o la van a poner en su caja de tarjetas porque les gusta coleccionarlo. Tenemos también esta de Star Wars, está genial, es Yoda y sale el pastel. Estos son los detalles que distinguen a las tarjetas Hallmark. Aparte de que están hechas, es papel reciclable, pero de alta calidad porque los procesos y los trabajos que hacen es que la tarjeta luzca bonita y que también al tacto sea una tarjeta que dices, esto es fino. Y le meten este tipo de cosa novedosa para que la tarjeta sea algo más que tinta y papel. Perdóname, mira, te quiero enseñar esta también, esta por ejemplo de Dark Fader, ahí está la portada. Esto, si lo quieres utilizar como mousepad, lo puedes utilizar como tal. Entonces, es una tarjeta y es un regalo. No, no, nada más es, ten, te traje esto, es un regalo que se vuelve más útil. Es un plus, exacto. Guau, está padrísimo. Y, sí, esa, justo esa, esa está bien bonita. Es súper bonita, tiene flitter, el flitter no se desprende, así que no te tienes que preocupar de que te va a quedar la cara toda brillosa al manipularla. Y mira, el corazoncito de Piolín. Guau. Esta es una evolución muy padre que ha tenido Hallmark durante todos los años en cuanto a las tarjetas. Pasó incluso de ser nada más el cartoncito de una hoja y luego que se abría a ya tener este tipo de detalles que le dan un plus, que lo vuelve más bonito. Y las maxitarjetas, que soy súper fan de estas. Esta es hermosa, es un bestseller. Me gusta mucho porque se siente el empoderamiento femenino de la Mujer Maravilla. Bueno, para mí, ella es mi personaje favorito de DC Comics. También tenemos esto. Y déjame ver qué más de lo que tenemos aquí les puedo enseñar. Bueno, es que aparte de personajes, bueno, por ejemplo, este tipo de caricatura, también le gusta mucho a la gente. Al consumidor en México le gustan las cosas cute. Y ve, la abres y tiene corazoncitos y las caricaturitas salen, ¿no? Es un pop-up card. Que son incluso diseños propios de Hallmark en muchos casos. Todos son, sí, bueno, todos son diseños que se producen y se diseñan con la gente, el equipo del corporativo. Naturalmente, todo lo que es licencia, se tiene que mandar a aprobación. Entonces, todos los detalles están muy cuidados. Sí, sí, está bien bonita. Sí, es Arturito, ahí haciendo sus sonidos. Trae este corazoncito con foil. Pixel, guau. Y también coleccionable para regalar, para lo que tú quieras. De verdad, son maneras muy bonitas y que nunca pasan de moda el regalar este tipo de tarjetas. Es lo que quiero enseñar porque es para mamá, trae un Snoopy y también trae Flitter. Y es una tarjeta de veras al tacto. El papel es de muy, muy buena calidad. Estás comprando algo bonito, regalando, obsequiando, diciéndole a una persona que realmente te importa. Que a ponerle cuenta es el chiste al dar este tipo de regalos. Sí, no dejemos que el tiempo impida que nos acerquemos más a la gente que queremos. Esto es algo que tu mamá va a guardar. No se va a ir a la bandeja de spam. No se va a ir al olvido. Esto tu mamá lo va a tesorar y lo va a tener y lo va a ver y ver cada vez que ella quiera y te va a recordar. Vivimos en un mundo muy loco, donde las cosas pasan y pasan y pasan y todo es como light. Entonces cuando tú das esto, estás preocupándote por la persona. Fíjate. Me tomé el tiempo de ir a la tienda, de leer las tarjetas y de seleccionar la que tenga el texto adecuado para la persona que amo. Qué profundo, qué bonito. Porque sí es cierto, vas y no todas las tarjetas aplican para la situación que se presenta. Entonces es encontrar esa tarjeta precisa para el momento correcto y para la persona que sabes que le va a encantar eso. Porque a lo mejor es fan de un personaje porque se enfermó o alguna situación y estos detalles que se quedan en físico y no en digital valen mucho la pena invertir en ellos. Y Hallmark se está volando a la barda para bien con este tipo de detalles. ¿Dónde los podemos conseguir? Las encuentras principalmente en Sanborns. En México, por tradición, cuando piensas en tarjetas, piensas en Sanborns. Sin embargo, también las tenemos en otras partes como Walmart, H&B, que son tiendas de autoservicio ubicadas al norte de la República Mexicana. También estamos en Soriana y pues principalmente esos son nuestros puntos de venta para tarjeta. Pues, Juan, amigos, ya saben dónde conseguir ese regalo especial para la persona especial. Tomarse el tiempo de buscar algo diferente, algo lindo y que se va a quedar en el corazón de las otras personas. Muchísimas gracias, Irma. Gracias a ti, Marisol, y qué gusto que hayan venido. Los amo. Y nosotros los amamos. Ustedes somos muy, muy, muy adoradores de Hallmark. Y pues, bueno, juego amigos, yo me despido. Soy Marisol y nos vemos en la próxima en Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós. Gracias, Irma.